Hola, ¿cómo les va? Yo soy Laura Sarmiento. Mi tema de investigación es la gestión del hábitat feminista, desde una bioética urbana y a la vez de una construcción del cuidado que implica no solamente la recomposición de la vitalidad colectiva, sino también una recomposición de la autoestima colectiva. Por lo general, el día a día implica un encuentro, que es lo que vitaliza todo el resto de la investigación. Y a partir de ahí hacemos un hilvan de lecturas, de conceptos, de búsquedas, o mismo de ir a conversar con especialistas en otras disciplinas y en otras cosas que nos den también una perspectiva que podamos sumar y que podamos llevar también al territorio. No solamente se trabaja desde la arquitectura y el urbanismo y el diseño con materiales densos, sino que hay algunas sutilezas como, por ejemplo, que las personas empiezan a hacer nuestro ambiente. Y en ese ambiente humano, ¿quiénes son las que cuidan la vitalidad de los territorios? Así fue que llegué a trabajo con las mujeres en la construcción de una forma de vida que implica no solamente un pensar material y tecnológico, sino una tecnología que tiene implicadas emociones, que tiene implicada el sostenimiento de la vida, pero desde un lugar creativo. Es decir, que va la economía, pero también, por ejemplo, cómo se organizan los juegos en lo cotidiano, cómo se organizan los cuidados en lo cotidiano. Encontré en la investigación una forma creativa para componer no solamente desde una ética de la vida, sino también desde una creatividad y una espontaneidad que se hace en el ahí, en el ahora, en el encuentro con la gente y las personas y el territorio, y a la vez con un paisaje que se va construyendo y que tiene otro tipo de materiales. Entonces, lo que me apasiona es esa creatividad que se pone en juego y que implica el ponernos a nosotras también en juego, como investigadoras, como profesionales, salirnos de ese lugar de comodidad y del lugar donde manejamos todas las variables, que podría ser una corriente positivista y nos pone en ese lugar de creación y de creatividad en movimiento. ¡Suscríbete al canal!